La justicia condenó al ex-DT del equipo femenino de Boca justamente por abuso sexual. Había sido denunciado por Florencia Marco, que es la jefa de prensa del club que trabajaba con él y según contó, tuvo que soportar durante mucho tiempo el acoso de este hombre. Vamos, antes de entrevistar a Florencia, a poner en el marco de lo que fue esta causa y qué condena recibió y justamente qué significa esto para la justicia. Bueno, Florencia hace 12 años que trabaja en Boca, pero de un tiempo a esta parte se dedicó a ser la jefa de prensa del equipo de fútbol femenino. Jorge Martínez, el ex-DT del equipo femenino de fútbol de Boca, la acosó múltiples veces, la hostigó muchísimo, cometió violencia física, violencia machista física contra ella en muchas ocasiones. Por supuesto, Florencia buscó ayuda en el área específica que Boca tiene, que es un departamento concretamente de inclusión y género. Todas las autoridades, exactamente, en su momento a cargo de la vicepresidenta del club, todas las autoridades, inclusive la ex-vicepresidenta del club, desoyeron cada una de las denuncias. Jorge Martínez no solamente hostigó y violentó a Florencia, también a otras jugadoras, una de las cuales terminó siendo una testigo clave en este juicio, que efectivamente, como informabas vos, Mariana, dictó sentencia del Tribunal Oral número 22 de Comodoro Pi a un año de prisión. Excarcelable, por supuesto, y además hay una orden de restricción emitida a Jorge Martínez, tres años de tareas comunitarias e inscripción de su nombre en el Banco Genético de Abusadores. Lo que para mí constituye sin duda es un hecho histórico, respondo a la pregunta que recién abría nuestro pequeño informe, es que Florencia y su abogada pudieron contra una corporación deportiva poderosísima. Y acá volvemos al comienzo de nuestro programa. Y es algo que es muy difícil de probar, que tanto hablamos, que es el acoso. Sí, y hay un dato fundamental, porque además, ayer la justicia resolvió, hace días, concretamente cuando se conoció esta sentencia, procesar por falso testimonio a dos futbolistas, y hoy, por hoy, integrantes del Consejo Deportivo del Club Boca Juniors, que son Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, porque denunciaron falsamente. Que mintieron. Claro, mintieron en la justicia, cuando en su momento a la víctima le habían dicho, sí, no, tenés razón, y además hay chats que acreditan diálogos de Florencia con ellos, ante el estrado judicial, prefirieron decir, no, no sabíamos nada, nunca nos enteramos. Y esto, de alguna manera, también ayuda a otras víctimas que deben estar mirando en este momento, que están pensando, denuncio, no denuncio, si denuncio, como pruebo, tan difícil es estar en ese lugar. A veces cuando uno escucha una sentencia de un año y es carcelable, tiene sabor a poco, da esa sensación, pero sin embargo, en casos como este, que son tan difíciles de probar, siento un precedente muy importante, por lo menos para que se empiecen a mirar. La palabra condena. Exacto, aparece la palabra condena. Un inicio. Vamos a conocer a Florencia Marco, bienvenida Florencia, que está junto a la doctora Andrea Lucanglione, que es su abogada. ¿Cómo te sentís con esta sentencia, Florencia? Tranquila, me siento tranquila. Me siento tranquila porque esta persona no va a poder estar de vuelta en contacto con mujeres y con mujeres menores de edad. Y también me siento tranquila porque, como ustedes recién decían, quedó expuesto ante los ojos del mundo todo lo que yo viví, puertas adentro, durante un año. Y a lo que me tuve que enfrentar durante un año, puertas adentro, y después con este pacto de complicidad entre hombres y también entre mujeres empleadas de la institución. Quizás por miedo, pero también fueron cómplices de estos abusos. Seguro. ¿Qué fue lo más difícil en todo este camino para vos? Hacer el duelo, hacer el duelo de dejar mi segunda casa, que fue Boca, durante tantos años. Claro, tú tenés mucho tiempo ahí, seguro. Sí, durante tantos años trabajando en el club. El duelo de perder compañeros que veía muchas veces más que a mi propia familia. Porque cuando pasan estas situaciones, que son tan delicadas, esa convivencia de todos los días se quiebra. Y me imagino que se habrá dividido las aguas, ¿no? Quienes estaban del lado de él y quienes te apoyaban a vos. ¿Sucedió eso? Yo no creo que eran los que estaban del lado de él, sino quienes tenían miedo a estar junto a mí. Porque claramente durante un año había jugadoras que no podían ni tomar mate conmigo, porque si no, no formaban parte del equipo. Entiendo. Entre otras cosas. Entiendo. La primera reacción de las autoridades cuando fuiste a denunciar, ¿cuál fue? Yo lo hablé con Bermúdez, con Delgado, con Cassini. Se quedaron sorprendidos, no podían creerlo. Y me dijeron enseguida que iban a tomar asuntos sobre lo que estaba pasando. Después me dijeron que ya estaban al tanto Riquelme, que era el presidente del consejo de fútbol. Era el vicepresidente del club en ese momento, ahora presidenta actual. Pero bueno, pasó un año y esta persona seguía abusando cada vez más. Y entonces hice la denuncia en el Departamento de Género. Después hice la denuncia en la justicia. ¿Ibas juntando pruebas mientras tanto? ¿Qué te costó probar, digamos, de todo esto? Porque siempre hablamos de lo difícil, de lo difícil que son estos casos, ¿no? Cuando uno va y dice, bueno, sufro acoso. Y bueno, a ver, demóstrámelo. Sí. Y creo que el ejemplo fue ayer. Para que te des una idea de lo que se vivía a puertas adentro. Cuando yo iba denunciando, todo el mundo me iba creyendo porque estaba a la vista de todos lo que estaba pasando. De hecho, ayer cuando dan el veredicto, él se pone a festejar porque le dan un año. Entonces, eso me lo informó un colega, un periodista. Entonces, ahí ya queda en evidencia todo lo que fue realmente. Igual fue acusado de abuso sexual simple. Sí, no sé qué te dejó, la verdad. A ver, el acoso es una cosa, el abuso sexual tiene varias escalas, es más grave. Exacto. Digo, hubo un episodio donde él, el episodio más grave que vos viviste. Es el denunciado. Es el denunciado. Es el denunciado, el más grave, pero tampoco sé si es el más grave. Quizás es el denunciado. Un manoseño. No, quizás fue el denunciado porque hubo testigos. Claro. Y quizás porque fue como el que marcó un antes y un después porque fue el que confirmó que me estaba abusando. Pero yo trabajaba con él. O sea, mis abusos eran todos los días. Era un permanente infierno y bueno, que la justicia jerarquice efectivamente en la letra de la ley algunos delitos antes que otros no nos tiene que impedir, no nos tiene que nublar e impedir decir que en todo caso para el tormento de una víctima todos los delitos corren con una especie de comoda igualdad. Hay un delito más que el Club Boca Juniors, quiero sumarlo, está cometiendo contra Florencia Marco al día de hoy, incluso después de esta sentencia que es que Florencia está de licencia. Gracias por ver el video.